Nosotros vamos a elegir aquí el que corresponda elegir, pero en este caso los diputados y el presidente van a ponerse propuestas, pues, y en base a eso, y los que tengan mayor concepto, que es el 60% de los votos, pues, ese será el que... ¿Se va a retroceder a la devorada? ¿Podría ser la cuna de las propuestas que te salen? Se dice, bueno, aquí nosotros no hemos recibido nada todavía, ella es por ser esta compañera, pero mientras aquí no tengamos la primera secretaría, pues, no podemos decir, ¿verdad?